¿Cómo es posible que una cruz se rompa mientras caminas? En esta historia del canal, les mostramos una cruz de Caravaca que se quebró a los 5 días de bendecirla. Les prometimos un vídeo para explicar cómo bendecimos las cruces, cuándo y de qué forma deshacerse de una cruz rota, y la oración que empleamos para bendecirla. Lo haremos según la tradición que la rezadora Doña Candelaria de la isla de Tenerife nos enseñó. Comenzamos. Revisión de la cruz Cuando compras o te regalan una cruz, debes revisar que esté en perfecto estado, que no tenga roturas, grietas o muescas. Un arañazo superficial, puramente estético, no afecta. Lo importante de la cruz es su simbología, no que esté hecha de metales preciosos. ¿Quién puede bendecirla? Hay quien prefiere que sea un sacerdote quien bendiga la cruz, ya que se trata de un sacramental. En nuestro caso, hacemos estos rituales y además, cuando es posible, le pedimos a un sacerdote que la bendiga. Hay sacerdotes que la bendicen con ciertos formalismos y se ocupan de ello, y otros tan solo hacen la señal de la cruz sobre ella. Toma un recipiente, introduces la cruz y viertes la suficiente sal como para que la cruz quede cubierta. La dejas toda la noche en sal. Según la rezadora, esa cruz conserva las malas energías de todas las personas que la manipularon. Según la tradición, la sal tiene ese poder liberador. Al día siguiente, por la mañana, se sumerge la cruz en agua bendita hasta el atardecer. Hay quien acostumbra a poner el recipiente con la cruz y el agua al sol. Doña Candelaria exorcizaba ella misma el agua o pedía a un sacerdote que le bendijera agua. En la descripción, encontrarás un vídeo de cómo bendecir tú mismo el agua. ¿Qué oración rezar? La rezadora situaba las manos en el recipiente de este modo, y recitaba un rezo muy 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 sencillo. Lo dejamos al final del vídeo, para que puedas rezar con nosotros. Creemos firmemente que rezar en comunidad fortalece la súplica. A ella le gustaba esa oración, si bien hay varias oraciones para tal fin. Puedes elegir la que sientas que mejor hace su labor de petición y auxilio. Y una vez rezada la oración, listo, ya está preparada para proteger. ¿Cuándo debemos retirar la cruz? Cuando se quiebre, rompa o se doble. Si se oscurece, es probable que sea consecuencia de un fenómeno químico muy conocido. Es muy frecuente, por ejemplo, en cruces de plata. Límpiala para dejarla de nuevo en su estado original. Hay productos y trucos caseros para ello. Y a continuación, comienzas el ritual tal y como te enseñamos anteriormente. ¿Cómo me deshago de la cruz? Hay varios métodos. Hay quien la quema y entierra los restos. Otros la tiran a la basura directamente. Nosotros, en cambio, tomamos un papel. Arrojamos sal suficiente para cubrir la cruz y la enterramos lejos de casa, en un lugar donde no tengamos por costumbre ir. Consejos generales. Trata que nadie toque la cruz. Es un elemento personal. Repite el ritual cada dos o tres meses. Como decía la rezadora, recarga la cruz cuando veas que inexplicablemente estás muy agotado, sin ánimo, cansado, o hayas tenido episodios intensos de discusiones, tensiones o notes una gran negatividad a tu alrededor. Recuerda que tenemos en el canal varias oraciones de rezadoras auténticas que te pueden ser de gran ayuda para potenciar tu protección. Y ahora, reza con nosotros, para hacer más fuerte la bendición con el rezo de Doña Candelaria para bendecir cruces. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, te rogamos, te dignes bendecir y santificar este crucifijo. Amén. Señor Jesucristo, te rogamos, te dignes bendecir y santificar este crucifijo. Amén. El Señor Jesucristo, y su Santa Cruz, estén con nosotros. Amén. El Señor Jesucristo, y su Santa Cruz, esté conmigo, decir tu nombre o de la persona a proteger. Amén. Mi Señor Jesucristo, permanece en este crucifijo y en todos nosotros. Bendícelo con tu preciosa sangre. Permanece en todo y en todos. Yo pido sobre mí y sobre este crucifijo, la sangre del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Para que nos purifique de todo pecado y nos ampare contra todo ataque del maligno y cuantos nos quieran dañar. El Señor Jesucristo, y su Santa Cruz, estén con nosotros. Amén. El Señor Jesucristo, y su Santa Cruz, esté conmigo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si se desea, se puede rezar un Padre nuestro. Cualquier duda te leemos en comentarios. Gracias por rezar con nosotros y suscribirte. Dios les bendiga siempre.